Duró como un diamante que antes fue carbón Te fuiste con el viento pero más fue de un ciclón Tiene un paredón, tengo piedra y quiero un tabletón Tiene un palizón, estáis fichando como calderón Yo y mi cadenón, está invirtiendo un bastón Yo no tengo un bastón, tiene a peña en acción No llevo el corazón, no me clave el tacón No llena tu razón, tengo el núcleo en fusión Estoy invirtiéndolo, me desmiéntelo Tú no tienes lo que tengo yo, no me queda amor No lo quiero, no, está en la calle con mi gente convirtiéndolo Me está moviendo lado a lado como un péndulo Lo empaño con un leño, no tengo dueño Me busca con empeño pero no me fue un ceceño Contrado el más duro, entro el primero y me lo culo Te está dando un empacho y para mí es el desayuno Inestable, al menos menos volatilizable Estos esperando cables pero no vendo culpable La mierda que contabas hasta pa' mí era infumable Te acabé olvidando por hacerlo memorable Busca lo estable, los míos no están Yo lo acabé volcando por hacerlo estable Una Nike Ford One colgada de un cable Vas de mareante pero eres tomaleable Yo andré tuyo, voy armando la meta como puyo Vengo sin maletas pero tengo lo que es suyo Si no es por el orgullo historia interminable, fuyo Si me subo pa'l norte pa' ser lenta cari como orgullo Buscando puro, lo vendo puro Busco en la riñonera a ver si queda el rojo o gollo Si canto me la saco pa' que sepan lo que es duro Te extraño los traperos pero todos esos van al hoyo Dame lo que quiero, lo quiero entero Estoy sacando penas porque de esto nada espero Tú estás por los regalos, tú no eres rapero Como el que hacía la comunión si le daban dinero Y va de raqueteros y nadie te ve el pelo por el quiero Si ya no es por el cuero, si no lo saco me muero No hay meta en la vía, no tengo un hijo policía Ni militar ni cura, ya no tengo más manía Que yo a nadie caría, que lo decía Tengo más barras que en la calle la cuchillería Me estáis desperdiciando, soy messi en la portería Así quiero pegarme pa' comprarle un M3 a Matías No me cojas manía, no tengo otra salía Me está temblando el pulso pero aún tengo puntería No se encasquilla, yo joyas, tuba y sustería Me voy a hacer un abrigo con tu pie en la rosalía No te permito, que no me hables a gritos Me laudo y de inocente pero tengo más delitos Te hago un caldito, tú haciendo rap estás malito De pequeño era talento, ahora no vendo, joselito Le estoy volcando el perro, no sé qué espero No quieren que sonemos pero yo hago lo que quiero Una pata en la espalda como Pepe acá asquero Pero la 5-3-0 suena más gordo y botero Te canto tu futuro, carnario minero Igual con esta mierda en toda mi vida facturo cero Igual con toda esta mierda en toda mi vida facturo cero Y a Van Gogh también lo teniais encerrado en un lojero El techo me cae encima, se viene encima Vende el lidocaína hasta cortar con estrenina Duro lo daleíta, tu margarina Lo cierro pa' no verlo pero lo tengo en las retinas Cuando yo ando al mando se te acaba esa fortuna Prenso tenso y pienso no me quedan más preguntas Yo estaría temblando si te va a caer esta tunda Porque si vuelvo a Roomba va a ser pa' acabar tu tumba No es que no entiendo nada, no entiendo nada Me saco las castañas, economía recortada Chutao de disco de caja, camino de zona franca Buffando de fumar porque estaba menos cortada Yo me castigo, tengo a mi vendo de testigo Lo estamos calentando con el húmedo en el frigo Tu pide lo que quieras que si puedo lo consigo Y tengo más frases buenas pero bueno, luego ya lo sigo ¡Gracias!